El alcalde Meteorio Carrillo junto al director de la Secretaría Comunal de Planificación, Secplan del municipio de Osorno, Claudio Donoso, expusieron ante la Comisión Provincial Osorno del Consejo Regional los principales alcances del proyecto de conservación de calle Eleuterio Ramírez, iniciativa que busca mejorar esta importante arteria de la ciudad que abarca los tramos desde calle Manuel Antonio Mata hasta calle Arturo Prat. En la oportunidad los consejeros de la provincia de Osorno valoraron esta iniciativa y aprobaron su trámite de pertinencia, dándole luz verde al trabajo necesario para concretar esta iniciativa. Al finalizar la reunión el alcalde Meteorio Carrillo agradeció y valoró la disposición de los consejeros regionales de la provincia de Osorno para escuchar la propuesta del municipio, un proyecto que agregó es de suma importancia para la ciudad. Esta es una calle que tuvo inversión pública el año 2008, han pasado 15 años y no ha tenido mejoramiento, por ende consideramos oportuno hacer lo necesario y es por eso que hemos levantado esta propuesta de proyecto que tiene un costo aproximado de 750 millones de pesos y lo cual obviamente se ha decretado admisible, por lo tanto nosotros hoy día comenzamos a trabajar el proyecto en sí para ya obtener al futuro el ERS que nos permita ya aptar a los recursos que necesitamos para este mejoramiento integral de calle Ramírez. Carrillo destacó el hecho de que la importancia de este proyecto fuera concordante con la opinión de los consejeros regionales en beneficio de la comunidad. Afortunadamente era concordante con lo que pensaban nuestros consejeros regionales de la provincia de Osorno, es una calle que visita mucha gente todo el día, gente de nuestra ciudad y también mucha gente que nos visita ya que es la calle principal donde está emplazado todo el comercio de nuestra ciudad o la mayor parte del comercio de nuestra ciudad, por ende tiene que tener un mejoramiento importante y es la calle que conecta dos puntos importantes de la ciudad que es Paso de Yungay con Plaza de Armas, por ende creo que es un gran proyecto que nos va a permitir obviamente hermosear aún más el centro de Osorno y seguir destacando como una de las ciudades más hermosas del sur de Chile. Además, el jefe comunal aprovechó la instancia para presentar dos importantes proyectos como son el mejoramiento de la plaza Huechenegüen de Villa Lololue y la plaza Los Alomos en el sector oriente que también fueron bien recibidos por los consejeros regionales. Ambas inversiones tienen un monto aproximado de los 600 millones de pesos para la comunidad de Osorno, lo cual obviamente nos permite mirar con optimismo el futuro ya que en los tres proyectos que hemos presentado hoy día al Consejo Provincial, ascendería aproximadamente a los 1.200, 1.300 millones de pesos, lo cual obviamente es una gran inversión para la comuna y creo que hay que destacar la buena disposición que hay de trabajar con los alcaldes, no solamente el alcalde de Osorno, sino que con todos los alcaldes de la provincia, porque al final quienes son los beneficiados es la comunidad que cada día nos demanda mejorar aún más nuestros espacios públicos y también todo lo que significa el desarrollo del territorio. Por su parte, el consejero regional de la provincia de Osorno, Francisco Reyes, valoró la presencia de los siete alcaldes y alcaldesas de la provincia que busca generar un trabajo mancomunado, elevando la inversión en el territorio del FNDR, todo en beneficio de cada una de las comunidades. Para nosotros nos resulta tremendamente importante hoy día contar con los siete alcaldes de la provincia de Osorno y también nos enteramos que habían dos proyectos, por ejemplo, en la comuna de Osorno, que pese a que tenían recomendación técnica, se quedaron fuera del presupuesto de 2022. Sin esa comunicación, obviamente difícilmente pelear en conjunto con nuestro territorio. Requerimos más comunicación, requerimos también más armonía en el trabajo, más periodicidad en la comunicación y en las reuniones con los alcaldes titulares y obviamente con su equipo técnico. Hoy día esta comisión ha sido provechosa también porque desde la Comisión Osorno estamos planteando en el nivel regional, y así lo vamos a defender en la próxima sesión plenaria, de que estos ocho proyectos ingresen de inmediato al Banco de Proyectos 2022, es decir, que sea la medida suplementaria para aumentar el presupuesto regional, pero lo más importante para apalancar recursos para la provincia de Osorno. El proyecto de conservación de calle Lutero Ramírez busca la restauración existente de la calzada y veredas, así como la reposición de bancas y basureros. Además, la iniciativa incorporará postes pequeños de seguridad para proteger a los peatones, ciclistas y las propiedades que rodean la principal arteria de Osorno ante eventuales accidentes automovilísticos.